Si quieres aumentar tus ingresos te invitamos a conocer nuestro nuevo equipo un banco de inyectores GDI para inyectores convencionales 12 voltios GDI 75 voltios y GDI piezoeléctricos de 125 voltios es un equipo que te va a servir para todos los inyectores tipo gasolina del mercado el equipo viene incorporado con una tina de ultrasonido la cual te va a servir para la limpieza de los inyectores viene con diferentes pruebas, pruebas como de bajas revoluciones, medias revoluciones, altas revoluciones pruebas de fugas, de aceleraciones, pruebas automáticas, pruebas de simulación en pista adicional a esto tenemos diferentes acoples y diferentes conectores para los diferentes tipos de inyectores que encontramos en el mercado inyectores como piezoeléctricos de BMW, piezoeléctricos de Mercedes-Benz aquí vamos a ver un poco del funcionamiento del equipo está el drenado de las electroválvulas para mirar las probetas y tenemos pruebas como las pruebas de simulación en pista si vemos la presión alcanza a subir a los 100 PSI ya que sabemos que es un equipo para inyectores tipo GDI o inyectores de alta presión que es lo que estamos viendo actualmente en el mercado con esto garantizamos que vamos a cubrir gran parte del mercado automotriz colombiano es una prueba donde se realiza a bajas revoluciones y altas revoluciones simulando como si el vehículo estuviera andando en las calles para detectar así fallas de posibles revoluciones podemos aumentar o disminuir la presión de la bomba podemos aumentar o disminuir el ancho de pulso aumentar o disminuir las RPM o el tiempo de la prueba también recuerden que tenemos la tina de ultrasonido una tina ya introducimos los inyectores ahí para realizar la limpieza y si vemos acá tenemos aparte los inyectores para que se pueda ver que él está haciendo la apertura del inyector esto pues cuando ya tengamos el inyector dentro de la tina nos va a garantizar la limpieza en la parte interna del inyector junto con el ultrasonido recuerda que si quieres aumentar los ingresos de tu taller y ampliar tu mercado no se te olvide visitarnos en nuestras oficinas en Bogotá Centro Comercial Carrera Automotriz